Sentimientos de amor Me va a costar olvidarte y me atormenta el dolor Me falló tanto al pensarte, aquerenciando tu amor Pero elegiste un camino en el que no voy a estar No quiero soltar tu mano, porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil sin ti, va a ser difícil sin ti, va a ser difícil sin ti, mi amor Pero elegiste un camino en el que no voy a estar No quiero soltar tu mano, porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir, me duele el pensar que no estás aquí